De verdad mirarme si no me quieres, dímelo claro que el tiempo pasa La flor que coloraba mi camino, paso a quedar en blanco y negro como entristecido Ver tu mirada, entender que ya no es como ayer Y mis ojos lloran de pensar solo en un beso, que es un reflejo Que luego nunca es de verdad